Llegó el final de Romina la Poderosa y así será. Aquí en Marteo te voy a contar toda la verdad y todos los detalles de lo que pasará en esta gran producción del canal Caracol que ha atrapado noche a noche a los colombianos y a todos los televidentes que se han enamorado de esta serie. Les cuento que Romina tendrá que decidirse entre dos amores Santiago o Calidoso. Esta tomará la decisión de quedarse con Santiago mientras sus planes saldrán tal cual podrán coger a Virginia y entregarla a la justicia mientras Sergio también pues enfrentará a Virginia y le dirá todo lo que siente no seguirá fingiendo más y le dirá toda la verdad acerca de lo que ella hizo con su hija. Sergio está muy dolido, olvidará a esta mujer y empezará una nueva vida, buscará otra familia, otra pareja pero siempre estará ahí apoyando a su hija Romina. Por otro lado vemos que Alex y Calidoso se darán una oportunidad aunque Alex dudará mucho en estar con él porque él cuando ella le insistía nunca la aceptó por estar enamorada de Romina y como Romina ya no quiso nada con él, ahí sí la fue a buscar pero Alex estaba dando su lugar y Calidoso tuvo que insistirle por un muy buen tiempo para que ella estuviera con él.